Vamos a San Juan, donde familiares de un hombre acusado de quitarle la vida a otro durante un accidente de tránsito exigen justicia, ya que aseguran que su familiar es inocente. Loris Paní, algo nos cuenta. Según los familiares y abogados de Sandy Lorenzo Mura, los tres meses de medida de coerción implementada al detenido es totalmente injusta, pues según ellos, él no es el verdadero culpable de quitarle la vida a un menor de 14 años. En un accidente de tránsito el pasado 24 de diciembre en Asua. Mi esposo se llama Sandy Lorenzo Mura. Él lo involucra porque cuando la persona que verdaderamente tuvo el accidente, también se llama Héctor Sandy Montaz, en el chequeo se paran y le preguntan que si han visto un carro. El muchacho presentó y dijo que él trabajaba en Edesur y que se llamaba Sandy. Es así como se cruzan las informaciones y se ha prestado a una confusión tan errónea. A Sandy toda la protección legales se le ha negado a Sandy. A Sandy se le ha negado ser juzgado conforme al artículo 69 de la Constitución Ordinal 7, el debido proceso. A Sandy se le ha negado ser juzgado por el tribunal competente para conocer de un accidente de tránsito, en caso de que fuera Sandy la persona que tuvo el accidente. Que eso es competencia de los juzgados de paz. Aseguran que el verdadero culpable de este hecho se entregó a las autoridades y a pesar de eso y las pruebas que según ellos demuestran la inocencia de Sandy Lorenzo, le dictaron tres meses de medida de coerción, cosa que consideran ha sido un abuso por parte de la justicia. La persona que cometió el hecho lo confesó y no ha habido modo de que ellos entiendan esa confesión. En cuanto a los elementos de prueba, Sandy tiene un vehículo Toyota, Sandy no viajaba de diciembre. No hay un video ni siquiera para ver quién fue responsable, no hay un testigo imparcial. ¿Cuál es el único testimonio? El de la víctima. Y el testimonio de la víctima no hace prueba. Estas personas lamentan la pérdida del menor, pero dicen que se debe investigar a fondo este confuso caso para llevar a la justicia al verdadero culpable. Lamentamos muchísimo, Sandy lo lamenta muchísimo como lo ha manifestado, pero nosotros hacemos un llamado a la cordura, que como investigadores realmente se tomen en cuenta las pruebas que se han aportado en este caso, que son más que pueden verificarse, o sea, no son pruebas inventadas. Aprovecharon para hacer un llamado a las altas instancias de la justicia para que intervenga en este caso. Yo espero que el señor Domínguez Brito, el señor Mariano Germán, tome encarte en el asunto por el sistema que se está aplicando en el Ministerio Público de Azoa, el cual ha sido improcedente. Han abusado de Sandy y Lorenzo. El detenido guarda prisión en la cárcel del 15 de Azoa, Doris Paniagua, NCDN.